Décimo semestre. Y tenemos a un invitado súper especial, que es el doctor Javier Andrés Bernal, que es un oftalmólogo retinólogo que estamos muy agradecidos de que esté acá acompañándonos, que nos va a acompañar para toda la revisión. Entonces, muchísimas gracias, doctor Bernal. Buenas noches, con mucho gusto. Yo sí estoy en pantalla, ¿sí me están viendo? Sí, señor. Sí, ah, bueno. A ver, yo soy, mi nombre ya lo saben, Javier Bernal, yo soy oftalmólogo de la Universidad Javeriana, retinólogo del Instituto Colombiano de Cirugía Ocular, ya llevo en estas líneas hace poco más o menos de 25 años, más o menos. A pesar de que el tema que ustedes van a hablar hoy a exponer de contivitis es un tema que no está en la supraespecialidad de retina, es un tema muy importante, pues, todos los pacientes que yo todos los días veo de diabéticos, de generaciones maculares y demás, ellos vienen no solamente que le dan la retina, a ver si el paciente viene con una contivitis, pues, hay que atendérsela, ¿de acuerdo? Los felicito por este interés que muestran desde tan jóvenes en la especialidad, es una especialidad muy bonita, quirúrgica y médica, cualquiera que les guste ejercer, bastante compleja. Y cada día, me imagino, les ha gustado más en la medida que han explorado las diversas patologías. Esto es muy bueno que ustedes vean, lean, porque cuando uno lee y ve las cosas, obviamente con el paciente las va a identificar, ¿de acuerdo? Es un placer, es un gusto, no sé si ustedes prefieren que vayamos interviniendo, discutiendo cada tema o al final hacemos discusiones, como ustedes consideren. Doctor, muchas gracias, yo creo que pronto, si todos están de acuerdo, podemos dejarlo para el final, una discusión al final. Perfecto, muy bien. Listo, muchas gracias, doctor. Todo, mucho gusto. Entonces, compañeras, cuando quieran empezar, está perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de la conjuntivitis infecciosa. Dale, por favor. Entonces, vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Es una de las enfermedades oculares más comunes a nivel mundial y se estima que hay alrededor de 600 millones de casos nuevos al año. Bueno, África, África siendo el primero con 146 millones de casos, y hablando de la región de las Américas, con 57 millones de casos, que sería el 9% del total. El último es de Europa, con 55 millones de casos. Dale, por favor. Ahora vamos a hablar de la anatomía de la conjuntiva, va a ser como un repaso muy breve. Es una membrana delgada y transparente, por favor me confirman si están viendo lo que estoy rayando, que va a venir de aquí hasta acá, y que recubre la parte interna de los párpados y la esclera. La conjuntiva se divide en varias zonas, como podemos ver en la imagen, cada una con sus propias características histológicas y reacciones patológicas específicas. Entonces, la conjuntiva que recubre el interior del párpado se va a llamar conjuntiva palpebral, que la podemos ver aquí, y está adherida al tarso. Esta puede responder a la información formando diminutos pliegues papilares, como los que se ven en la conjuntivitis alérgica o actellana. La conjuntiva del pórnix, que no se ve en la imagen, contiene tejido lagrimal accesorio y pasa en algunos conductos de la glándula lagrimal. Las células linfoides son abundantes aquí, por lo cual en las conjuntivitis virales, los folículos linfoides pueden crecer tanto que pueden llegar a ser visibles clínicamente con la lámpara de hendidura. Por otro lado, la conjuntiva vulvar es la que cubre la superficie del ojo. La transición entre el epitelio conjuntival y corneal se llama limbo y es la intersección entre la esclerótica y la córnea. Bueno, pues ahora tenemos dos reparos anatómicos importantes, pues como en la conjuntivitis, entonces pues tenemos que las partes del párpado y del globo ocular de la conjuntiva forman pues un único revestimiento continuo. Y pues como ya explicó mi compañera, tenemos la conjuntiva palpebral, que pues es la porción que reviste el párpado, y la conjuntiva ocular, que es la membrana que reviste la porción anterior del ojo. Ese punto en donde la conjuntiva palpebral cambia para convertirse en ocular se llama el fondo del saco conjuntival. Entonces también como pues ya explicó mi compañera, tenemos la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal. La conjuntiva vulvar se inserta en los 360 grados alrededor de la córnea en la zona denominada limbo esclerocorneal. En este sitio pues va a tener una adherencia firme que pues prolonga de ahí, que se prolonga de ahí cubriendo toda la esclera en su porción anterior hasta su unión con el nacimiento interno del párpado, que pues va a ser lo que ya les expliqué, que se llama el fondo del saco conjuntival. En los fondos del saco se refleja para cubrir la cara interna palpebral transformándose en la conjuntiva tarsal. Entonces la conjuntiva tarsal va a recubrir el tarso, que es un cartílago palpebral que pues da consistencia como tal a los párpados. Esta pues recubre la cara interna de estos y tiene adherencias con capas profundas, múltiples e íntimas que brindan una consistencia lisa y uniforme. Y se dirige desde los fondos del saco al borde libre del párpado y termina donde nacen las pestañas. Bueno, ahora hablando un poco más de la fisiopatología, vamos a enfocarnos primero en la viral. Esta se va a dar por transmisión de contacto directo, lo que va a desencadenar una replicación viral dentro de las células epiteliales de la conjuntiva. Esta replicación conduce a la destrucción celular y la liberación de partículas virales, desencadenando una respuesta inflamatoria local. Durante esta respuesta, las células infectadas liberarán mediadores proinflamatorios, como interleucinas, quimiosinas, que van a reclutar células inmunitarias específicas, tales como los linfocitos TCD4 y CD8, macrófagos y células endíticas al sitio de infección. Los linfocitos TCD4 van a ayudar a coordinar la respuesta inmunológica, mientras que los linfocitos TCD8 van a desempeñar un papel crucial en la eliminación directa de las células infectadas. Los macrófagos van a fagocitar partículas virales y células dañadas, mientras que las células dendríticas van a presentar antígenos virales a los linfocitos T y van a ampliar como toda esta respuesta inmunitaria. Sin embargo, esta respuesta inmunológica puede provocar un daño tisolar que nos va a desencadenar como todas estas características de la conjuntivitis. Dale, por favor. Y luego tenemos la conjuntivitis bacteriana, que también se va a dar por contacto directo, puede ser por el estabilococcus aureus, el estreptococcus neumunidae, entre otros. ¿Y qué va a pasar? Que van a colonizar la membrana conjuntival. Este proceso puede ser el resultado de la transferencia de bacterias presentes en la piel, las vías respiratorias superiores o el entorno externo al área ocular. La adhesión y proliferación bacteriana va a activar la respuesta inmunitaria local y va a desencadenar la liberación de mediadores inflamatorios, como interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa y quimioecinas, muy parecido a la conjuntivitis viral. Estos mediadores van a promover la dilatación de los vasos sanguíneos conjuntivales, aumentando la permeabilidad vascular y facilitando la migración de neutrópilos y otros leucocitos hacia el sitio de infección. Y pues esta respuesta inflamatoria va a conducir a la presentación de la conjuntivitis bacteriana. Listo, entonces, antes de hablar como tal de manifestaciones clínicas específicas, tanto de infecciosa como de no infecciosa, voy a hablarles de unas manifestaciones como tal generales de la inflamación conjuntival. Entonces, como síntomas tenemos el plurito, que puede ser característico de enfermedades alérgicas, pero también se puede encontrar en patologías aparte como la blefaritis o el síndrome de ojo seco. También otros síntomas bastante inespecíficos como lo que sería el lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, de arenilla, ardor, dolor ocular, irritación y fotofobia, que es importante que la presencia de dolor significativo, fotofobia intensa o una sensación de cuerpo extraño ya como un ardor o una irritación intensa sugiere una afectación ya de tipo corneal y nos debería estar alarmando porque ya no es solo un compromiso conjuntival. Por el lado de los signos tenemos múltiples signos de esa inflamación conjuntival iniciando por la secreción, que esta puede ser de cuatro tipos, secreción acuosa, que está compuesta por exudación serosa, por lágrimas, esta puede ser propia de la conjuntivitis vírica o las conjuntivitis alérgicas. Por segundo tipo de secreción tenemos la secreción mucosa o la secreción mucoide, que esta también puede ser típica de conjuntivitis alérgica o de conjuntivitis virales, que esta va a caracterizarse por ser una sustancia viscosa, pegajosa, que va a estar compuesta por agua y proteínas. Como tercer tipo de secreción tenemos la secreción purulenta, que esta se ve como un fluido opaco, color amarilloso, verdoso, y pues está compuesto por lo que sería pus, producido por la acción de los neutrófilos. Y por último la secreción mucopurulenta, que esta va a ser característica de infección bacteriana, o por clamidias, que va a ser pues un compuesto entre pus y moco. Por los siguientes signos vamos a hablar de los signos de reacción conjuntival, que tenemos acá diferentes signos, entonces el primero sería la hiperemia difusa, que va a presentarse como un color rojo, y va a ser más intensa lo que sería la conjuntiva vulvar, no va a haber tanto compromiso de lo que sería el limbo. Por el lado de las hemorragias, estas se pueden presentar, a menudo inician como petequias, van a ser pequeñas, delimitadas, pero en conjuntivitis bacterianas graves también se pueden manifestar como hemorragias extensas y difusas. Como tercer punto tenemos la quemosis, que también es el mismo edema conjuntival, que se va a ver como una tumefacción translúcida, que pues en los casos más graves de ese edema conjuntival puede protruir a través de los párpados. Por el lado de las membranas, esto los podemos dividir en dos tipos, las pseudomembranas, que es la que vemos acá en la imagen, que van a ser unos exudados que se van a encontrar como si fueran coagulados y se van a encontrar adheridos a lo que sería el epitelio conjuntival, que ya de por sí se va a encontrar inflamado. Esta va a tener una diferencia con la membrana verdadera, porque al desprenderse del epitelio, pues no causa tanto desgarro a comparación de lo que sería la membrana verdadera. El siguiente punto que tenemos de reacción conjuntival va a ser la infiltración, que esto va a ser por reclutamiento celular, por la inflamación crónica. Y entonces esto se va a ver en la imagen como una pérdida del detalle de los vasos normales que vemos en la conjuntiva, y esto principalmente lo podemos ver en la conjuntiva tarsal. Por el lado de la cicatrización, que va a ser una cicatrización subconjuntival, se va a deber debido a una pérdida de glándulas lagrimales accesorias, de células caliciformes, y esta cicatrización lo que puede llegar a causarnos es un entropion cicatricial. Y por el lado de los folículos, estos van a ser múltiples lesiones que vamos a ver delimitadas y levemente elevadas que pueden simular como granitos de arroz translúcidos. Estos pueden verse más que todo en los fondos de saco. Y por el lado de las papilas, estas se van a presentar en la conjuntiva también tarsal o parpebral, y se pueden encontrar también en la conjuntiva vulvar, en el limbo, dependiendo de la etiología. Las papilas, es muy importante que podamos dividirlas en tres tipos según su tamaño. Las micropapilas, que depende del diámetro, esto puede ser desde 0.1 a 0.3 milímetros. Las macropapilas, que van a ser menos de un milímetro, pero más de 0.3 milímetros. Y las papilas, ya gigantes, que van a ser más de un milímetro. Y estas papilas, pues, suelen tener como un aspecto gelatinoso y hay un patrón en mosaico con puntos rojos elevados porque van a estar vascularizadas. Y como último signo que podemos encontrar ya generalizado, van a ser las linfaenopatías, principalmente en ganglios praauriculares y ganglios submandibulares, esto debido al drenaje linfático de los párpados porque van a ocurrir por dos vías. Entonces, en la imagen alcanzamos a ver una vía medial y una vía lateral. Los vasos linfáticos que van a corresponder hacia la parte medial lo que van a hacer es drenar todo lo que sería canto interno, párpado inferior y la conjuntiva correspondiente hacia lo que serían los ganglios linfáticos submandibulares. Y por el lado de los vasos linfáticos laterales van a drenar párpado superior y el canto lateral hacia los ganglios linfáticos parotidios. Entonces, ya iniciando a hablar de la clasificación como tal de la conjuntivitis infecciosa, tenemos inicialmente la conjuntivitis viral que esta va a ser la causa general más común de conjuntivitis infecciosa. Y esta puede presentarse en forma esporádica o puede presentarse como epidemia. Entonces, como agente etiológico, primero tenemos el adenovirus que va a ser la principal causa de conjuntivitis infecciosa siendo entre un 65 a un 90% de los casos de conjuntivitis viral. Esta va a ser muy contagiosa con un riesgo de transmisión de hasta el 50%. Va a tener un tiempo de incubación de aproximadamente 5 a 12 días y los individuos que ya se encuentren afectados por este adenovirus van a poder transmitir esa enfermedad hasta por 14 días desde el primer momento en el que se infectan. Esa transmisibilidad se puede dar por dedos contaminados, por dispositivos médicos contaminados, agua contaminada en las piscinas o a partir de fómites o compartir artículos personales. Por el lado de la presentación clínica de este adenovirus, pues entonces tenemos el adenovirus humano, se puede dividir en dos tipos de presentaciones, la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. Entonces, generalmente, independientemente de si es fiebre faringoconjuntival o queratoconjuntivitis epidémica, vamos a tener una presentación clínica general de esa adenovirus, que va a ser una quemosis, la hiperemia conjuntival, el tipo de secreción que va a ser acuosa, la presencia de membranas, que estas pueden ser tanto pseudomembranas como membranas verdaderas, y la cicatrización conjuntival. Entonces, hablando primero de la fiebre faringoconjuntival, esta va a ser como la forma de infección por adenovirus más común y se va a dar por los serotipos 3, 4 y 7. Va a presentar unos síntomas característicos de una fiebre alta, entre 38.3 hasta 40 grados centígrados, faringitis, la linfadenopatía preauricular y una conjuntivitis folicular aguda, que va a ser de característica bilateral. Si quieres, puedes darle a la siguiente. Entonces, en la imagen lo que vemos es, en la imagen A lo que alcanzamos a ver es la conjuntivitis folicular, en la imagen B lo que alcanzamos a ver es la pseudomembrana, en la C se alcanza a ver un poquito de la cicatrización, y regresa un momento para hablar del otro tipo de manifestación. Entonces, eso por el lado de la febre faringoconjuntival, por lo general, esa también es un poco limitada y se puede resolver en lo que sería hasta tres semanas sin tratamiento. Sin embargo, comparándola con la queratoconjuntivitis epidémica, vamos a decir que es la manifestación ocular más grave de esa infección por adenovirus y que es importante, que no va a afectar solo conjuntiva, sino que también va a afectar la córnea, dejando entonces una superficie ocular con cambios permanentes y hasta de pronto alteraciones visuales. ¿Qué serotipos clásicamente se tiene reconocido en la literatura? Van a ser serotipos 8, 19 y 37. Sin embargo, se han dado también aislamientos por adenovirus humanos tipo D, 53 y 54. ¿Qué vamos a encontrar en las manifestaciones clínicas oculares? Pues, de igual forma, a la febre faringoconjuntival va a ser la conjuntivitis folicular, el desarrollo de pseudomembranas o membranas verdaderas en la conjuntiva tarsal. Sin embargo, si puedes ahora sí pasar a la siguiente imagen, es importante tener en cuenta que en esta queratoconjuntivitis, como hay compromiso corneal, esto va a ser a través de una queratopatía puntiforme superficial que vemos en la imagen D, abajo a la derecha. Y esta también puede causar cicatrización corneal. Y estas opacidades, pues, característicamente pueden persistir durante años y entonces va a asociarse a alteraciones visuales, a fotofobia, e incluso astigmatismo. Listo. Entonces, ahora por el lado de la conjuntivitis viral de etiología herpética, tenemos al herpes simple y al herpes zoster. Por el lado del herpes simple, se estima que, pues, es muy poca como los casos de conjuntivitis asociados o ser herpes simple, va a ser entre 1.3 a 4.8. Va a estar asociado a unos factores como predisponentes. Si hay una infección ya previa por el virus del herpes simple, esto va a ser entonces desencadenada por una reactivación del virus o si ya es una infección primaria por el virus del herpes. Esas manifestaciones clínicas oculares, entonces, van a ser una conjuntivitis, por lo general, folicular unilateral, que esa también puede ser bilateral en el caso específico de pacientes pediátricos, o si son inmunocomprometidos, o si ya son pacientes con una historial de atopía. Pero es muy importante también tener en cuenta que durante este virus de herpes simple se va a presentar una erupción vesicular o un rash vesicular o la ulceración en los párpados y que puede o no haber un compromiso de la cornea. Entonces, esto se va a dar por una keratitis epitelial que lo vemos en una forma dendrítica y ahorita lo vemos bien en la imagen. Por el lado del virus de la varicela zoster, esa también va a tener unos factores predisponentes, en el caso de que haya ya una varicela aguda, se puede haber compromiso conjuntival o si hay una exposición ante un individuo que haya tenido una varicela activa o una varicela recurrente. Por el lado de las manifestaciones oculares del virus de la varicela zoster, va a haber inyección conjuntival, también va a tener secreción acuosa y va a tener un compromiso conjuntival folicular y el ganglio preauricular palpable. ¿Qué es importante? Que en este virus de la varicela zoster va a haber compromiso inicialmente de párpados, también puede haber compromiso de la conjuntiva y puede llegar a haber complicación corneal e incluso uveitis. También es importante tener en cuenta que el virus de la varicela zoster va a tener una erupción siguiendo el dermatoma vesicular, principalmente de las dos primeras ramas del trigeminal. Y el signo de Hutchinson, que si quieres la pasamos a la siguiente diapositiva, que va a hablar de las vesículas en la punta de la nariz, es la imagen que vemos inferior a la derecha, que esto tiene una alta correlación con ya una afectación corneal por parte del virus de la varicela. Aquí vemos en la imagen de la izquierda la úlcera dendrítica causada por el virus del herpes zoster y el rash vesicular. Y por último, para hablar de la conjuntivitis viral, tenemos la causada por enterovirus, que su presentación clínica más conocida va a ser la conjuntivitis hemorrágica aguda. Entonces, hablando del enterovirus, este normalmente se multiplica en intestinos y se propaga a través tanto de secreciones respiratorias de heces o de agua contaminada. Es otra de las formas extremadamente contagiosas de la conjuntivitis viral y su transmisión va a ser de contacto mano a mano por fomites infectados. Entonces, los patógenos que pueden llegar a causar este tipo de conjuntivitis hemorrágica aguda se ha identificado que puede ser el enterovirus 70 y el coxacivirus a 24 con un periodo de incubación de aproximadamente un día. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar? Una sensación de cuerpo extraño, un lagrimeo profuso, el edema palpebral, e incluso también se puede llegar a identificar fiebre, fatiga y dolor en piernas. Ya hablando más que todo de la clínica ocular, entonces, como su nombre lo dice, va a ser una conjuntivitis hemorrágica, vamos a encontrar una hemorragia subconjuntival que se puede iniciar como petequias o como hemorragias grandes, ya como tal en la conjuntiva vulvar, principalmente en la región temporal superior. También puede haber compromiso de la córnea con una creatitis epitelial puntiforme y puede haber secreción acuosa y dilatación de los vasos conjuntivales. Listo. Ahora, por el lado de la conjuntivitis bacteriana, esta va a ser también una enfermedad común, y va a ser causada principalmente por contacto directo con secreciones infectadas. Por el lado de como las bacterias aisladas más frecuentes tenemos el Staphylococcus aurus, el Streptococcus neumonii, el Hemophilus influenza y la Hemoraxella catarralis, siendo en niños pequeños, pues en niños sí, las causadas principalmente por Hemophilus influenza, Streptococcus neumonii, Hemoraxella catarralis, mientras que en adultos puede ser cualquiera de estas cuatro. Entonces, hablando inicialmente de estas cuatro, vamos a identificarla como una conjuntivitis bacteriana no gonocóxica, y esta va a tener unas manifestaciones clínicas que puede ser tanto unilateral o bilateral, se puede dar como una sensación de cuerpo extraño, hay inyección conjuntural, principalmente vulvar, y muy importante que se caracteriza la secreción purulenta o mucopurulenta y aproximadamente hasta el 90% de las personas puede llegar a presentar la adherencia de los párpados, es decir, párpados pegajosos durante la mañana e incluso picazón. Sin embargo, si tenemos una conjuntivitis por Hemophilus influenza, esa puede estar asociada a otitis media aguda o infección previa del tracto respiratorio superior. Entonces, ¿qué vemos en las imágenes? En la imagen A, que es la superior izquierda, va a ser el edema y el eritema palpebral cuando ya es una infección más grave. La imagen B, en la que alcanzamos a ver la hiperemia difusa, en la conjuntiva tarsal y en conjuntiva de fondo de saco, que esto nos habla de una congestión, y en la imagen C alcanzamos a ver un poco una secreción mucopurulenta. Ahora, los cuatro primeros patógenos de los que estábamos hablando, lo que van a causar es una conjuntivitis bacteriana aguda. Sin embargo, el último patógeno que alcanzamos a ver en la diapositiva es la neisseria gonorrhea que va a causar un tipo de conjuntivitis gonocóxica que se va a manifestar en una conjuntivitis hiperaguda. Entonces, va a tener una secreción purulenta abundante, grave, e incluso va a comprometer la visión. Eso también puede ser unilateral o bilateral. Por el lado de la conjuntiva también vamos a presentar entonces esa hiperemia conjuntival. Sin embargo, lo característico es esa secreción purulenta significativa y puede no haber compromiso de la córnea con infiltrados subepiteliales. Entonces, lo que alcanzamos a ver en la imagen D es la inferior derecha, es la abundante secreción purulenta secundaria a la infección gonocóxica. Ahora, hablando de otro agente etiológico que va a ser la clamidia tracomatis, esta puede causar una variedad de infecciones en la superficie ocular, como lo que sería la conjuntivitis por tracoma, la conjuntivitis no natal y la conjuntivitis de inclusión. Entonces, acá tenemos que es la conjuntivitis de inclusión, se estima que entre el 1.8 al 5.6% de las conjuntivitis agudas van a ser causadas por ese tipo de clamidia, su transmisión va a ser frecuentemente por diseminación oculogenital o por contacto íntimo con personas infectadas. Esta conjuntivitis de inclusión va a ser causada principalmente por los serotipos D y K y se va a tener un periodo de incubación de aproximadamente una semana y como manifestaciones clínicas oculares principalmente vamos a encontrar que va a ser de tipo unilateral con una infección ingenital concomitante y suele presentar una secreción mucopurulenta leve y una conjuntivitis folicular pues ya crónica. A veces se puede encontrar una adenopatía preauricular en algunos casos dolorosa y compromiso corneal con una creatitis superficial. Entonces en las imágenes alcanzamos a ver en la imagen A los folículos en fondo de saco en la imagen B unos pocos folículos en la conjuntiva tarsal superior en la C vamos a encontrar unos infiltrados corneales periféricos que se alcanzan a ver si viene en la imagen y en la imagen D alcanzamos a ver panos. Por otro lado pues el otro tipo de infección que causa la clamidia va a ser el tracoma que va a ser causada por serotipos A B BA y C esto se relaciona con pobreza con higiene deficiente y a veces se relaciona más que todo por una reinfección entonces esta va a tener unas manifestaciones clínicas que pueden también ser tanto unilateral como bilateral la inyección conjuntival va a tener también una conjuntivitis de tipo policular en principalmente conjuntiva tarsal una secreción más que todo de tipo mucoide que es un signo distintivo de este tipo de tracoma va a ser los folículos conjuntivales vulvares entonces tenemos como dos diferencias de tracoma va a ser el tracoma activo cuando hay una conjuntivitis mixta o tanto folicular como papilar que esté asociada a una secreción mucopurulenta y compromiso corneal con creatitis epitelial superior por el lado del tracoma cicatricial entonces esta va a ser más probable en edades medias y van a haber cicatrices en forma de líneas o en estrellas las fosetas de Herbert que ya las vamos a ver bien en la imagen que van a ser como unas depresiones suaves pueden haber también compromisos como triquiasis distriquiasis entropión cicatricial o vascularización corneal y opacificación corneal entonces si quieres vamos a la imagen a explicar mejor entonces en la imagen A lo que alcanzamos a ver pues son los distintivos folículos en la conjuntiva transal en la imagen B también podemos encontrar panos en lo que sería el tracoma activo en la imagen C es un poquito intento señalar en la flecha lo que sería la cicatrización en forma de estrella en la imagen D lo que alcanzamos a ver es unas cicatrices confluentes que el nombre clínico sería la línea de Ard que es como más característico ya en enfermedad grave y algunos folículos conjuntivales en la imagen E lo que queríamos mostrar es la foseta de Herbert que esto puede ser por acumulación del depitelio engrosado que puede verse como un tipo de depresión y en la imagen EFEN el entropión cicatricial que se puede alcanzar a ver en el entracoma cicatricial ahora para el diagnóstico tanto de la conjuntivitis viral como la conjuntivitis bacteriana es importante hacer una buena anamnesis y un buen examen físico porque es como el pilar del diagnóstico sin embargo pues podemos hablar de pruebas complementarias tanto en la conjuntivitis viral a pesar de que no sean necesarias se pueden plantear en caso de que hayan dudas diagnósticas entonces podemos hacer tensión guienza cuando sospechamos de infección herpética amplificación con ácidos nucleicos porque van a ser sensibles y específicos el cultivo de virus como casi no es recomendado porque hay una sensibilidad variable y una especificidad del 100% pero lo que pasa es que resulta caro y viene siendo como un método bastante lento también tenemos las pruebas de inmunocromatografía rápida para detectar antígenos de adenovirus y serología para detectar anticuerpos IgM e IgG para adenovirus por el lado de la conjuntivitis bacteriana tampoco se suelen realizar pruebas complementarias aunque hay algunas que se pueden en ciertas situaciones entonces en casos graves se pueden tomar prótesis y raspados conjuntivales para hacer una tensión gram y un cultivo para descartar lo que sería la infección gonocóxica de la no gonocóxica también lo que se puede hacer es los cultivos en agar chocolate o en taller martin para lo que sería la aniceria gonorrea y la tensión gimsa para lo que sería la clamidia y el cultivo celular en agar macoy para clamidia también tenemos otros métodos que sería frotis bacteriano para medir pruebas serológicas para la clamidia o incluso pruebas de amplificación de ácidos nucleicos listo entonces en cuanto al tratamiento pues es importante tener en cuenta que la conjuntivitis viral el tratamiento es principalmente sintomático porque pues sabemos que no hay algo como tal que pueda atacar el virus directamente es importante tener en cuenta que este tipo de conjuntivitis infecciosas son normalmente autolimitadas es decir duran menos de dos semanas y lo podemos dividir en un manejo no farmacológico y el manejo médico como tal digamos que el manejo no farmacológico es básicamente como toda la educación y las recomendaciones que nosotros le tenemos que dar al paciente importante que el paciente tenga una buena hidratación del ojo con lágrimas artificiales con solución salina idealmente que durante el curso de la enfermedad del paciente evite el uso de lentes de contacto y como mencionamos pues como el tratamiento es principalmente sintomático se ha visto que el uso de compresas tibias o preferiblemente frías ayuda con todos los síntomas que pues acabamos de mencionar es súper importante todo el tema de la higiene de los párpados entonces explicarle al paciente que evite tocarse o frotarse los ojos que además tiene que hacerse un lavado y una limpieza constante esto lo puede hacer con solución salina o pues agua hervida en caso tan locuente con solución salina súper importante que esto lo haga con un hisopo o con una gas estéril pero toca explicarle que tiene que ser una para cada ojo pues para evitar que pasemos la infección de un lado a otro y ya en cuanto al manejo médico digamos que es dependiendo de si el paciente puede o no puede necesitarlo entonces están los antihistamínicos tópicos están los antiinflamatorios no estereoideos tópicos principalmente el diclofenaco como mencionábamos pues pueden aparecer unas membranas puede llegar a considerarse la extracción de estas membranas y también pueden considerarse los corticoides tópicos que vamos a usar como corticoide la prednisolona al 0.5% cuatro veces al día pero esto no es en todos los pacientes solamente lo utilizamos en los pacientes que estén presentando formación de membranas que estén presentando una infiltración subepitelial pero que además esté acompañada de fotofobia severa y una disminución en la visión entonces es súper importante explicar que es más que todo un tratamiento sintomático y que el manejo va más que todo hacia el lado no farmacológico pues para cuidar los síntomas del paciente ya pues dependiendo de la etiología se puede enfocar un poco más digamos que el herpes pues es súper importante tener en cuenta que a estos pacientes no se les pueden administrar corticoesteroides entonces ahí lo que hablábamos ahorita pues no iría con estos pacientes y estos pacientes pueden tener antivirales tópicos y también está la opción de los antivirales orales en cuanto a los tópicos tenemos dos opciones principales está la ciclovir y la vidarabina la ciclovir es un ungüento que está en presentación el 3% y lo ideal es usarlo de 10 a 14 días y la vidarabina también viene en un ungüento del 3% y también se utiliza durante 10 a 14 días es decir los tópicos los ungüentos los vamos a utilizar de 10 a 14 días sin embargo pues todo el tema del ungüento se prefiere más que todo durante la noche ya en cuanto a los orales tenemos aciclovir de 400 miligramos se le va a recomendar al paciente que se lo tome 5 veces al día durante 7 a 10 días y tenemos balaciclovir este viene en presentación de 500 miligramos se lo tiene que tomar 3 veces al día durante 7 a 10 días este se usa más que todo en el caso de queratitis por herpes simple ya en cuanto al varicela o el zoster es súper importante que el tratamiento lo vamos a dividir principalmente en si tiene o no una afección en la córnea si no tiene una afección en la córnea dice que el manejo principalmente puede ser observación seguimiento del paciente o se puede llegar a considerar la administración de los antivirales tópicos que son los dos que tenemos abajo el aciclovir y la vidarabina otra vez los ungüentos al 3% durante 10 a 14 días sin embargo en el caso del paciente que tiene afección corneal es decir que está cruzando con un cuadro de queratitis si se recomienda iniciar el tratamiento entonces aquí el enfoque va principalmente evaluando la afección a nivel de la córnea esto nos va a determinar las posibles opciones de tratamiento que tengamos con el paciente ya en cuanto ya en cuanto a la conjuntivitis bacteriana aguda generalmente los casos leves van a ser autolimitados y es súper importante que el objetivo del antibiótico tópico es que va a acelerar la resolución nos va a mejorar la curación y además va a reducir la mortalidad de esos pacientes entonces es una buena opción tenemos cuatro opciones principales están las fluoroquinolonas podemos usar la ciprofloxacina esta viene en dos presentaciones principales el ungüento que se puede usar tres veces al día por una semana y también está la solución que lo ideal es que el paciente se ponga de una a dos gotas cuatro veces al día por una semana tenemos el gatifloxacino este se tiene que usar tres veces al día por una semana y la moxifloxacina también tres veces al día por una semana esto en cuanto a las fluoroquinolonas ya en cuanto a los aminoglucócidos tenemos la gentamicina y la tobramicina la gentamicina también viene presentación de ungüento y de solución el ungüento se recomienda que se use cuatro veces al día durante una semana y la solución de nuevo una a dos gotas cuatro veces al día por una semana y la tobramicina es un ungüento que se tiene que aplicar tres veces al día durante una semana entonces en este caso realmente los tratamientos van una semana y vamos a escoger qué tipo de presentación va a ser más cómoda para el paciente cuanto a los macrólidos tenemos la acitromicina y la eritromicina principalmente la acitromicina inicialmente se tiene que usar dos veces al día dos goticas al día se tienen que utilizar durante dos días y ya después vamos a empezar a aplicar solamente una gota durante tres días y la eritromicina lo vamos a utilizar cuatro veces al día durante una semana y finalmente tenemos las gotas combinadas que también son una muy buena opción está la trimetroprima polimixina B estábamos a usar de una a dos gotas cada dos a tres horas también durante una semana en cuanto ya la aneiseria pues es súper importante que aquí el tratamiento sistemático va a ser obligatorio en estos pacientes y la vamos a ir dependiendo de si es gonocóxica o meningocóxica entonces si es gonocóxica idealmente lo que vamos a pensar en usar de primera mano es la septriacciona se usa un gramo intramuscular dosis única pero ya es súper importante tener en cuenta que se ha demostrado que la gonocóxica tiene una incidencia frecuente de coinfección con clamidia en este caso se recomienda un régimen que debe ser seguido por una dosis única de acitromicina también de un gramo bioral o se puede usar doxiciclina 100 miligramos bioral dos veces al día durante siete días en cuanto a la meningocóxica pues tenemos las penicilinas principalmente podemos utilizar las intramusculares o intravenosas vamos a utilizar 300 unidades kilogramo día en el caso tal los pacientes tengan alergia a la penicilina pues se puede usar el cloramfenicol y es súper importante que en este caso sí tenemos que considerar el tratamiento profiláctico para los contactos pues que hayan estado en contacto con el paciente y ya en cuanto a la clamidia digamos que el tratamiento va a ser dependiendo de en qué fase de la enfermedad se encuentre entonces la inflamación tracomatosa folicular aquí es básicamente cuando la infección está presente es decir el microorganismo está ahí y por lo tanto lo que nosotros buscamos es eliminarlo esto lo vamos a hacer con eritromicina un ungüento que se va a aplicar dos veces al día durante seis semanas o tenemos las opciones orales como puede ser la citromicina un gramo dosis única o la tetraciclina o 150 miligramos que se tiene que aplicar cuatro veces al día durante siete a catorce días y la doxiciclina viene en 100 miligramos la vamos a aplicar dos veces al día durante siete a catorce días digamos que en este caso se habla de que si se va a usar algo bioral pues se preferiría la citromicina más que todo pensando en la adherencia al tratamiento que pueda tener el paciente teniendo en cuenta que igual es una dosis única ya la segunda fase es la cicatrización tracomatosa en este caso la infección ya no va a estar presente es decir ya no vamos a tener un microorganismo que eliminar y por lo tanto la terapia antimicrobiana ya no va a ser útil en este caso es un manejo conservador con el paciente se busca pues todas las medidas generales que les explique inicialmente entonces que el paciente tenga una adecuadigena y lubricación de los ojos y pues tiene que estar en estrecha observación en cuanto a la triquiasis tracomatosa aquí ya es súper importante que lo que se está buscando es evitar las úlceras y las cicatrices corneales entonces hay que manejarla y en este caso digamos que ya pueden llegar a necesitar cirugía porque pues los pacientes pueden llegar a presentar lesiones corneales repetidas y en cuanto a la opacidad corneal es que es cuando los pacientes empiezan a presentar una afección en la visión entonces aquí la meta va a ser manejar la discapacidad que se está generando en el paciente y restaurar la visión las opciones de tratamiento pues la principal va a ser la queratoplasia penetrante entonces digamos que ya la opacidad corneal es como la última fase y la más grave de una infección por clamidia pues en cuanto a la conjuntivitis y ahora vamos a hablar de la conjuntivitis no infecciosa a ver doctora Camila yo creo que paremos un momento ahí y revisemos lo de atrás bueno que el tema está largo a ver si quieres devuélvanse un momento vamos revisando los conceptos que yo vi por acá atrás más bien al principio bate a la primera bueno la idea es que de la conjuntivitis ustedes deben tener claro dos cosas estamos revisando solo conjuntivitis ¿cierto? porque es bien diferente cuando hay una bléfaro conjuntivitis y cuando hay una queratoconjuntivitis generalmente son bléfaro conjuntivitis o queratoconjuntivitis más que conjuntivitis pura eso depende del tiempo de evolución y de la severidad que tenga el cuadro ¿listo? cuando bueno ya hablamos del tratamiento entonces tengan en cuenta que son tres entidades diferentes ¿de acuerdo? bueno sigue avanzando por favor yo tenía aquí uno ah bueno en cuanto a la anatomía el limbo lo importante del limbo es que separa la conjuntiva de la córnea ¿qué es lo que sucede? yo creo que ustedes han revisado ese tema antes la conjuntiva es un tejido vascularizado la córnea es un tejido que no tiene vasos esa vascular para permitir que sea transparente entonces ¿en qué momento los vasos que tienen tendencia siempre a ir creciendo hacia los tejidos se frenan en el limbo porque en el limbo hay unas células totipotenciales que hacen que se frene el desarrollo de los vasos y no invada la córnea cuando hay una herida cuando hay un trauma quirúrgico cuando hay infecciones crónicas se altera esa barrera que tienen las células totipotenciales a nivel del limbo es cuando aparecen los panos o las neovascularizaciones corneales ¿de acuerdo? bueno sigamos avanzando otra cosa tuviste por acá sigamos sigue avanzando bueno de las cosas principales que sigue avanzando eso estaba una excelente revisión de eso ahí aquí te faltó uno en la anterior aquí lo que pasa es que te olvidó decir lo más importante de todo esto es la pérdida de la huesa visual por eso lo tenías tú el semáforo ahí en rojo es que ante cualquier cuadro infeccioso en el ojo o cualquier patología lo más importante que ustedes deben tener en cuenta siempre es la visión ustedes pueden tener una conjuntivitis o una queratoconjuntivitis que no sea muy agresiva pero si está disminuyendo la visión es prioridad ¿de acuerdo? eso prende las alarmas inmediatamente es de las cosas más importantes ¿por qué? porque el dolor la fotofobia las sensaciones de cuerpo extraño eso es algo muy subjetivo al paciente hay pacientes que no tienen cuadros tan severos y manifiestan unos dolores y unas fotofobias extremas y no va a haber realmente no es tan grave lo importante es la agudeza visual ¿listo? bueno sigamos siga siga hiperemia hemorragia bueno yo creo que ustedes tienen claro que es una papila me imagino ¿quién fue la que habló de eso? porque aquí lo importante es ¿quién habló de ustedes de eso? yo doctor a ver ¿la papila qué es? ¿cómo sabes tú que es una papila y no es un folículo? pues por lo general pues tiende a ser un poco más rojiza comparación de los folículos porque suele estar como una como vascularizada eso la película ustedes con la con la lámpara de hendidura es un equipo maravilloso porque les permite a ustedes ver todo y el ojo tiene esa particularidad y es que es de los pocos órganos que permite ver toda la enfermedad transcurriendo ¿de acuerdo? las papilas ustedes con la lámpara le ven el vaso central rodeado de un halo blanco eso ya le permite uno saber que es una papila para ir clasificándola y diferenciándola a las demás el resto la membrana y la pseudomembrana lo que sucede es que si a uno le llega a un paciente con una membrana pues la idea es tratar de levantarla y vas a ver que si sangra pues confirma la membrana y si no sangra es una pseudomembrana ¿de acuerdo? y todo eso va relacionado con la severidad del cuadro los folículos son acúmulos de linfocitos ¿de acuerdo? entonces eso tiende a ser más de tipo viral o de tipo incluso aléctrico también se alcanza a ver mucho y tiene vasos accesorios las flictérulas yo no la vi que la mencionaras ahí las flictérulas son unos nódulos linfáticos focales en el limbo entonces usted mira en el limbo y se ve una lesión blanquita como una una lesióncita como levantada como un granito blanco hagan de cuenta ¿de acuerdo? esas son las flictérulas muy bien muy bien sigue avanzando bueno cuando ustedes hablan de conjuntivitis virales deben tener en cuenta que en la práctica casi nunca ve uno conjuntivitis virales puras es decir de adenovirus como tal porque como tú muy bien lo dijiste eso son entidades autolimitadas generalmente en dos a cuatro días que se limita una 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 conjuntivitis viral el paciente no alcanza pues alcanza a molestarse y ya cuando consulta pues no no manifiesta la conjuntivitis viral pura ¿por qué? porque generalmente lo que uno en la práctica es que la conjuntivitis viral rápidamente se sobre infecta a una bacteriana generalmente la manejo de la conjuntivitis viral es puramente sintomático cuando estás hablando de que la conjuntivitis epidémica ya les decía yo que esa es la diferencia ya cuando entra a jugar la córnea los manejos son diferentes generalmente son más agresivos ¿sí? es decir uno no puede tener una conjuntivitis viral que esté o una queratocuntivitis viral y dejarla que se autolimite no toca ser más agresivo porque ya de por medio está lo que es la visión ¿listo? bueno siempre te dicen que las virales se van a sobre infectar con bacteriana por lo tanto generalmente si es una persona que tenga un episodio gripal un episodio viral severo y le llega una conjuntivitis hay que manejarlo como una como una bacteriana porque con seguridad a los tres o cuatro días se le va a son infectar en la práctica estoy hablando ¿la sigue? pasa ¿sigue? esas esas lesiones en la córnea devuélvete por favor esas nubéculas que ven ustedes ahí son típicas de las queratocuntivitis virales eso es clave ¿de acuerdo? eso es bien importante eso el resto pues toda la clínica que habías mencionado está muy bien sigamos sigue un momentito avanzando que yo tenía aquí otra anotación sigue la Hutchinson ahí lo que ven el Hutchinson el signo de Hutchinson es cuando hay una hay compromiso de la punta de la nariz como pero es tú muy bien no más atrás creo que está ahí cuando ves ahí la punta de la nariz lo importante de eso o lo que a uno le llama lo debe llamar la atención es que eso implica que hay un compromiso de la rama del nasociliar y eso indica un mucho mayor riesgo del cuadro si ustedes ven un zóster que le coge el párpado el dorso de la nariz bueno alrededor le coge la córnea la cognitiva bueno se maneja y se trata pero si les coge la punta de la nariz deben tener atención porque el cuadro va a ser mucho más severo eso es el signo de Hutchinson esa es la importancia que tiene porque de entrada contrario a lo que se hace normalmente con esas lesiones herpéticas que no se les da de esteroides cuando hay compromiso del ramos nasociliar y hay un signo de Hutchinson debe uno inmediatamente pensar en el uso del esteroide de acuerdo bueno sigue en cual íbamos ahí está el Hutchinson la moraxela se te faltó mencionar la moraxela es de las creo que está atrás más adelante eso hasta ahí va todo bien el moraxela la moraxela es de las puntitis bacterianas que más frecuentemente uno encuentra entre otras porque son cuadros clínicos que no son muy agresivos es el típico paciente que dice vengo con el ojo rojo me mandan lágrimas me he hecho una cosa y el ojo me sigue hirviendo me pica me molesta la luz y uno lo examina y el cuadro no es tan florido pero típicamente la moraxela les da una secreción espumosa en el ángulo en el ángulo cantal interno ustedes ven ese cuadro y el ojo puede estar relativamente tranquilo el paciente se queja de molestias muy leves y se ve esa espuma en el ángulo sabemos que ya es la moraxela y hay que enfocar el tratamiento de eso y ya como una bacteriana sigue por favor a ver aquí bueno ya los cuando hay compromiso preauricular y demás son infecciones mucho más severas de tipo de esa de la clamidia de la clamidia tracomatis esa en nuestro país no es tan frecuente la clamidia tracomatis hay que tenerla siempre en mente pero realmente no es tan tan frecuente sigue sigamos bueno a ver el diagnóstico está todo muy bien realmente uno mejor dicho yo en 28 años que llevo en esto 30 casi desde que estaba residente realmente uno no toma muestras para hacer diagnósticos de continuitis viral no tiene que ser casos como pensaría yo como pacientes unos suprimidos o algo así porque en la realidad uno aquí no hace ni tinciones ni cultivos de virus eso no es práctico realmente en los en las cultitis bacteriana los métodos diagnósticos normalmente es tan frecuente eso que se hace son manejos ya establecidos de antibiótico y se deja los cultivos y los gram para casos que no se mejoran ¿de acuerdo? ya vienen como en segunda instancia y evidentemente en ese momento las respuestas los resultados de los cultivos y de los cultivos esencialmente no son muy confiables ni muy verídicos por ese problema porque normalmente cuando uno apetiza un cultivo a una bacteriana ya ha sido previamente tratado pero se hace para descartar de todos modos cualquier otra alguna otra bacteria que uno no hubiera tenido en cuenta más agresiva o algo realmente es más difícil bueno sigamos eso te estoy hablando de cosas prácticas la cutitis viral bueno normalmente la cutitis viral lo que se hace es manejarlo con lágrimas únicamente para quitarle la molestia al paciente y sabiendo que eso es autolimitado y lo que les decía normalmente bueno el manejo farmacológico está perfecto eso los lavados y la limpieza el acero y demás pero normalmente como generalmente se sobre infectan casi siempre saltan al bacteriano ¿de acuerdo? el corticoide en la bacteriana que mencionas ahí normalmente no se no se usa si fuera una viral pura no usaría ese corticoide a menos que le den el antibiótico combinado ustedes nunca van a ver una cutivitis tratada solo con esteroide se les complica se les enreda de viral masa bacteriana y peor aún si ustedes cogen una cutivitis así viral y les da esteroides puros les va a dar casi con seguridad se les va a convertir en una cutivitis ¿de acuerdo? bueno sigue ah bueno aquí lo que se usa es el me he olvidado cuando hay compromisos ya hablando del tipo herpes compromisos severos lo que se maneja es con aciclovir vía oral y gel de aciclovir que es el virgan eso es lo que existe en el país la vida arabina no se consigue un guento de arabina no se consigue oftálmico hablo yo ¿de acuerdo? es decir esta revisión es tan buena porque pues me imagino la sacaron ustedes de la academia y pues ellos tienen todo eso nosotros aquí solamente tenemos aciclovir en un guento que es el virgan y la aciclovir vía oral depende de la severidad que generalmente se ve en el en el herpes cuando ya hay ústeras dendríticas para el compromiso de córnea es decir cuando tenemos queratoconjuntivitis le mete uno el aciclovir y el aciclovir un guento y el vía oral no solamente un guento ¿de acuerdo? porque a una contivitis de herpes por solo herpes realmente un guento pues no no le da en cambio el es cuando está comprometido ya la córnea la queratoconjuntivitis ahora es cuando tenemos úlceras dendríticas se le se le puede poner el un guento pero normalmente el un guento se usa es cuando hay bléfaro conjuntivitis no conjuntivitis pura ¿listo? por eso ahí tú decías que en caso de queratitis ahí es cuando se ve la la el antiviral vía oral la aciclovir y demás pero cuando es pura conjuntivitis no bueno sigue el aciclovir es raro que lo use uno en esto la bueno ya lo vimos ahora estás hablando del varicela zoster es exactamente lo mismo que el anterior el manejo va a ser finalmente el mismo que es aciclovir vía oral y aciclovir un guento la viradivina no se consigue acá ¿de acuerdo? bueno las bacterianas entonces otra vez esto la reacción es muy buena primer punto clave en las bacterianas conjuntivitis nunca se usan los antibióticos solos nunca ustedes cogen una conjuntivitis y le dan solo cifrofloxacina nunca les va a mejorar y se les va a complicar generalmente a queratoconjuntivitis se les va a complicar y no mejora el componente el ojo es uno de los de los órganos que mayor respuesta inmunológica tiene y mayor respuesta inflamatoria tiene si ustedes a una conjuntivitis no le asocian el antibiótico con el esteroide nunca les va a mejorar ¿listo? entonces tú hablas de la la floricora cipro la gati y la moxin están perfectos la gentamicina ya no se consigue en oftalmico la togramicina sí la citromicina se deja reservado como tercera elección o como tercera línea discúlpenme o para las neonatales ¿de acuerdo? la eritromicina no se consigue la trimetroprim polimicina B no se consigue aquí tenemos un esquema diferente es decir cuando ustedes hablen de contivitis neonatal ya que lo están mencionando ahí van a tratar al paciente con la citromicina ahora eso es un paréntesis o un asterisco en los bebés o en la contivitis neonatal no se le pone esteroide es el único caso de contivitis que no se le asocia esteroide solamente la citromicina cada 12 y son normalmente por 3 días para encontrar y se le considera que se mejora y se cura la contivitis neonatal la segunda elección están los triconjugados que venía siendo más o menos como la que tienes acá al final de trimetroprim poli pero realmente lo que conocemos aquí es la polimicina más neomicina más dexametasona es el triconjugado ese es el manejo que usualmente le ordena el médico general a las conjuntivitis que le llega al consultorio mire es que estoy con este ojito le mandan esos triconjugados que son polimicina neomicina más dexametasona y con eso lo resuelven si el germen es muy agresivo está muy avanzada ya lo remiten al oftalmólogo y ustedes van a manejarlo con lo que son las plurquinolonas o los aminodicócidos la tobramicina que debe ir con dexametasona pero no en ungüento sino en colirio que es en ungüento no es en colirio el ungüento de esto lo usamos cuando hay pléparo con juntivitis pero hay que asociar el ungüento con el colirio no es solo ungüento igual para todas siempre es lo mismo con colirio y el ungüento cuando hay componente de pléparo con juntivitis o comprometido del párpado entonces la primera sería la tobramicina con dexametasona la siguiente sería la ciprofloxacina con dexametasona que es considerado que el mejor tratamiento para las bacterianas es la ciprofloxacina con dexametasona ese es el mejor que hay la tobra se usa para casos muy leves cuando uno quiere como no ser tan agresivo y después salta la cipro cuando ya el caso es muy severo entonces pasamos a la moxifloxacina y por último a la gatifloxacina ese es el orden que más o menos hay que tener ¿de acuerdo? siempre asociados con esteroide ¿perfecto? bueno la sulfa la otro otro que no sé si lo tienes ahí que es la no la vi que es la sulfacetamida es también se usaba antiguamente mucho en casos muy suaves en casos que era lo que yo les digo que usaban los médicos generales la sulfacetamida con dexametasona que era de la familia ya no se consigue los retirados del mercado también no se consigue entonces usualmente lo que les digo en medicina general se usa el triconjugado y de ahí para adelante la tora la cipro y la moxi ya es para manejo de casos más severos bueno la neiseria creo que la tienes ahí ah otra cosa ahí dicen ustedes que una o dos gotas eso parece mencionado en toda la literatura normalmente ¿usted sabe alguno cuál es la capacidad del saco lagrimal? del saco perdón de los fondos de saco la que habló de anatomía ¿aló? ¿hola? no doctor no sabes bueno la idea es que las gotas de los colirios están diseñados en un volumen determinado no les voy a echar un cuento ahorita porque no recuerdo cuál es el volumen de una gota ¿ustedes lo saben? yo no lo recuerdo pero los colirios vienen o los frascos de colirios oftalmología vienen con un tamaño de gota determinado que es suficiente para llenar los fondos de saco si ustedes le echan dos gotas seguidas a un paciente háganle el ensayo ustedes y verá que la segunda gota se les sale entonces la literatura habla de una o dos gotas de una o dos gotas y resulta que una o dos gotas es mentira es una sola gota ¿de acuerdo? porque la segunda sola la segunda gota se va a salir porque no tienen capacidad los fondos de saco ¿de acuerdo? bueno otra anotación que tenía aquí las dos gotas no cuando sacó bueno en las conjuntivitis que es el tema que estamos hablando diciendo que no tenemos blefare o conjuntivitis no hay que usar un vuelto solamente son gotas cuando hay una triquiasis ocasionada por el tracoma creo que lo hablaron acá bueno el tratamiento cuando hay la etiología puedes pasarla ahí creo que esa es la clamidia la neisseria el manejo está perfecto tiene que ser incluir un manejo sistémico porque ustedes saben que eso ya tiene otros focos generalmente son enfermedades de transmisión sexual y hay que darle a la pareja tratamiento es decir ya es un manejo epidemiológico diferente a la conjuntivitis pura y la clamidia que es la clamidia tracomatis lo más peligroso de la clamidia tracomatis es el cuadro del tracoma de la cicatrización tracomatosa el problema es que tú ustedes mostraron una foto ahí donde había una la cicatrización de la conjuntiva interna del tarso hace que el párpado se voltee hacia adentro y las pestañas empiezan a crecer hacia adentro crecen no sino que giran hacia la parte interna y empiezan a rayar la córnea y van a producir perforaciones corneales úlceras y finalmente cicatrices corneales con pérdida de la visión etcétera entonces lo que se hace cuando el cuadro está ocurriendo así antes de pasarlo a cirugía lo que uno hace es ponerle lente de contacto se le pone un lente de contacto y se hace el manejo ya sistémico el manejo de la conjuntivitis de todo y con calma se va preparando el paciente para hacer una cirugía palpedral para correr echar el párpado el borde palpedral sacarlo de que está invertido hacia el ojo y sacarlo hacia la para afuera para que los pestaños vuelvan y queden para afuera normalmente las lesiones traumáticas por tracoma que son ocasionadas por las pestañas que les estoy explicando no son de trasplante que de atoplastia penetrante son de queratoplastias lamelares más que otra cosa más que queratoplastias penetrantes ¿listo? bueno yo creo que ahí vamos bien listo ya si las anotaciones ¿no? bueno ahora en cuanto a la epidemiología de la conjuntivitis alérgica pues tenemos que tener en cuenta que es uno de los motivos de consulta más frecuentes y pues es un grupo de enfermedades causadas por la respuesta ocular a alérgenos del ambiente se estima que afecta aproximadamente al 10% 10 a 20% de la población y pues también se estima que aproximadamente la tercera parte de la población mundial en algún momento de su vida presenta pues alergia de algún tipo de estas entre el 20 y el 30% presentan compromiso ocular ahora pues ya teniendo en cuenta la fisiopatología pues ya sabemos que la respuesta alérgica como general consta de tres fases la fase de sensibilización la fase de respuesta inmunológica temprana y la fase tardía entonces básicamente cuando un organismo entra en contacto por primera vez con el alérgeno se encuentra con una célula presentadora de antígenos que junto con los complejos de histocompatibilidad lo integran y magnifican esa acción antigénica entonces pues en la reacción alérgica ocular los mediadores liberados por los mastocitos como la histamina la triptasa los leucotrenos y las prostaglandinas de las lágrimas tienen algunos efectos que van a potencializar pues unos a otros la histamina va a ser el principal mediador en la alergia e inflamación ocular porque pues va a estar encargada de la regulación de la permeabilidad vascular y contracción del músculo liso de la secreción mucosa de la migración de células inflamatorias y de la activación celular y modulación de las células T se ha identificado que pues hay receptores H1 y H2 en la conjuntiva donde la mayoría en las reacciones alérgicas oculares son H1 y pues se ha visto que hay niveles de hasta 100 en pacientes alérgicos donde pues el paciente control tiene entre 5 y 15 entonces pues son muy elevados entonces vamos a tener cuatro tipos de reacciones alérgicas de reacciones de hipersensibilidad la tipo 1 que es inmediata la tipo 2 que va a ser por anticuerpos citotóxicos la tipo 3 por complejos inmunos y la tipo 4 pues que es retardada en los cuadros de conjuntivitis alérgica los más importantes van a ser la tipo 1 inmediata o la tipo 4 retardada entonces en cuanto a la reacción por hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata pues esta va a ser mediada por inmunoglobulina E en suero y lágrimas y se da por exposición directa a los alérgenos ambientales con la mucosa ocular esta pues va a tener eosinofilia local y sistémica mastocitos y limpocitos T en la sustancia propia aumento de estamina en lágrimas y una reacción inflamatoria exagerada como antecedentes importantes pues vamos a tener una historia personal de atopía como dermatitis atópica asma por alergia bueno demás y pues va a ser la más importante en este tipo de reacción de hipersensibilidad va a ser la conjuntivitis alérgica estacional después tenemos la reacción por hipersensibilidad tipo 4 o retardada que ya va a ser mediada por células y pues en este caso ya la inmunoglobulina E se va a encontrar pues en niveles normales hasta en un 20% de los casos esta va a ser dependiente de las células T y se caracteriza por presentar proliferación fibrovascular infiltración de mononucleares mastocitos vasófilos fibroblastos y colágenos lo cual pues va a generar la aparición de papilas que pues ya las habíamos visto antes pero pues acá hay una imagen como de ejemplo y pues los tipos de conjuntivitis alérgica más importantes en este caso van a ser la conjuntivitis vernal y la atópica sin embargo estas pues van a ser una combinación no solo de la reacción tipo 4 sino también de la tipo 1 Listo, entonces hablando ya como tal de las manifestaciones clínicas de la conjuntivitis alérgica entonces esa pues tenemos que tener en cuenta que como bien mencionaban puede ser causada por un alérgeno ambiental y va a ser un tipo de reacción de hiper sensibilidad tanto que puede ser tipo 1 como tipo 4 inicialmente vamos a hablar de la conjuntivitis alérgica estacional y la alérgica perene que la alérgica estacional también es conocida como fiebre de leno y esta va a ser una enfermedad por lo general bilateral y se debe principalmente a alérgenos externos como por ejemplo lo que sería el polen por lo tanto esta pues se caracteriza por aparecer en ciertas épocas del año y que puede variar según las estaciones por otro lado la conjuntivitis alérgica perene también viene siendo bilateral sin embargo esta va a ser crónica con periodos de exacerbación y remisión y generalmente esta se va a deber más que todo antígenos transmitidos en interiores por el aire en interiores como lo serían los ácaros del polvo el pelo de las mascotas e incluso hongos que es importante tener como en cuenta las diferencias entre la conjuntivitis estacional y la conjuntivitis perene es la periodicidad de los síntomas entonces como decíamos en la estacional esta puede empeorar durante la primavera hasta el otoño como decíamos el principal alérgeno externo puede ser el polen y por el lado de la perene esta va a ser crónica va a durar todo el año y por lo general en comparación a lo que sería la estacional va a ser menos grave como síntomas principales pues van a tener una sintomatología muy similar proponen la memotecnia Tired de T de lagrimeo o Tiring y de irritación o picazón enrojecimiento y el edema también se puede encontrar otros síntomas clínicos como menos frecuentes como los que sería la fotofobia y otros como la reacción papilar la quemosis y el edema palpebral en esta forma de conjuntivitis es bastante común lo que sería el plurito y la quemosis como síntomas claves que van a ser un poco como más importantes en comparación a lo que sería el grado de la hiperemia conjuntiva como otra etilogía de la conjuntivitis alérgica tenemos la queratoconjuntivitis bernal esta también va a ser un trastorno crónico va a ser bilateral y esta suele afectar lo que sería la conjuntiva tarsar el tarsal superior o la conjuntiva limbar esto suele afectar a niños en edades escolares principalmente niños más que niñas suele presentarse más que todo en climas templados pero también se presenta en climas tropicales y a menudo esta va a tener un patrón estacional sin embargo también se puede presentar un patrón perene cuando se presenta principalmente en climas cálidos que manifestaciones oculares vamos a tener una hiperperasia papilar en forma de macropapilas que como decíamos anteriormente iban a ser de un tamaño menor a un milímetro también vamos a ver la hiperemia conjuntival importante un lagrimeo profuso el prurito intenso y en algunos casos fotofobia que es importante esa queratoconjuntivitis bernal van a ser la clasificación porque vamos a tener tres formas clínicas una queratoconjuntivitis bernal de tipo palpebral de tipo limbar y de tipo mixta iniciando por el tipo palpebral esa se va a caracterizar entonces por esas macropapilas o también papilas gigantes que se muestran en patrón de adoquín o empedrados principalmente comprometiendo lo que sería el parpado superior también tenemos entonces la queratoconjuntivitis límbrica que entonces va a haber una reacción papilar limbar con un engrosamiento gelatinoso del limbo que se van a llamar los puntos de hornertrantas y por el lado de la queratoconjuntivitis mixta esta va a ser una combinación tanto de la palpebral como de la lumbar que es importante tener en cuenta entonces la queratopatía como se va a manifestar principalmente la vamos a encontrar en la manifestación límbica y vamos a encontrar erosiones epiteliales puntiforme que se asocian a lo que sería moco entonces antes listo esta primera imagen que vemos acá lo que vamos a ver son las macropapilas ahí del tamaño como de un milímetro la segunda imagen que vemos a la derecha arriba van a ser un infiltrado difuso la imagen de abajo a la izquierda van a encontrar las papilas ya gigantes y la imagen del lado vamos a encontrar la afectación tanto papilar con moco si quieres la siguiente imagen la imagen anterior era la forma palpebra de la queratoconjuntivitis y esta imagen lo que vamos a ver va a ser la forma límbica de la queratoconjuntivitis entonces en la imagen A lo que vamos a ver unas papilas en limbo escasas en la imagen B se alcanzan a ver entonces esos puntos gelatinosos que llamábamos de Horner plantas en la imagen C entonces ya se alcanzan a ver ese tamaño de las papilas un poco más abundantes y en la de ellas una afectación mucho más grave discúlpame doctora María José tú dijiste que los Horner plantas son principalmente limbares inferiores no limbares superiores como están las fotos ahí exactamente ¿listo? listo doctor gracias que no te interrumpo porque me da como pena tranquilo doctor pero yo te digo no hay problema ahí las fotos te las están mostrando son superiores listo listo sí y la siguiente imagen lo que quería traerles era la queratopatía de la queratoconjuntivitis como tal entonces ¿qué alcanzamos a ver? las erosiones puntiformes que también se alcanzan a ver en región superior con moco en la imagen B se alcanza a ver entonces una si no estoy mal es la placa y la úlcera en escudo que se alcanza a ver en la variedad de la queratoconjuntivitis límbica y muy importante que en esta queratopatía de la conjuntivitis vernal se alcanza a ver un pseudogerontoxon y papilas límbicas perfecto listo y por último tenemos la queratoconjuntivitis atópica que si queremos ser un poco como más estrictos en su nombre se puede llamar blefarrokeratoconjuntivitis porque va a ser una manifestación ocular la dermatitis atópica y esta va a ser también un cuadro crónico va a ser de forma bilateral y no va a comprometer solo la superficie de la conjuntivitis ni cornal sino que también va a comprometer lo que sería párpados entonces por el lado de los párpados que vamos a encontrar una alteración cutánea tipo eczema entonces que vamos a encontrar una hiperpigmentación palpebral que se conoce como los ojos de panda unas líneas de Denny Morgan que esto es característico de pacientes atópicos que entonces va a ser el pliegue palpebral horizontal que alcanzamos a ver en la imagen de toda la derecha abajito también vamos a encontrar un signo característico que sería la ausencia del extremo lateral de las cejas que puede ser la misma madrosis o también llamado el signo de Gertoggi y pues otras las enfermedades como crónicas un poco más avanzadas que comprometen párpado entonces puede ser la queratinización de ese margen de los párpados puede haber pilosis entonces que es ese engrosamiento como que se vuelve calloso ese párpado incluso deformidades o una tosis reactiva por el lado del compromiso ya como tal conjuntival entonces vamos a encontrar la hiperemia la quemosis podemos encontrar las papilas tarsales que se pueden encontrar en tarso inferior y una cicatrización conjuntival por el lado del compromiso ya corneal la queratopatía se define como una erosión epitelial puntiforme que puede llegar hasta tener úlceras corneales representa hay vascularización periférica y pueden haber otros defectos epiteliales de la córnea por el lado del diagnóstico entonces acá también nos hablan que debe tener debe hacerse un buen interrogatorio una anamnesis exhaustiva para conocer en algunos casos los alérgenos que lleguen a provocar este tipo de reacción en el caso de que no se conozca no se conozca muy bien la clínica si la causa no está muy claramente establecida podemos llegar a pasar a las pruebas complementarias entonces si el primer paso al amnesis no lo identifica el segundo paso podría llegar a ser la realización de pruebas cutáneas o de parche y esto se lleva a cabo con una cantidad de estándar de alérgenos para identificar entonces la causa de la alergia si esa prueba cutánea de alergia pues no está como tal indicada o los resultados son como muy ambiguos se puede llegar a realizar las mediciones de inmunoglobulina E específicas para aeroalérgenos también se ha descrito con el uso de frotis conjuntivales en los que en la queratoconjuntivitis atópica hay menor cantidad de deosinófilos a comparación de la queratoconjuntivitis bernal listo en cuanto al tratamiento pues digamos que la base del tratamiento de la conjuntivitis alérgica pues inicialmente evitar el contacto con el alergeno que se sabe que le está generando el cuadro al paciente también tenemos un manejo no farmacológico pues se parece mucho a lo que ya estábamos mencionando en el cuadro de conjuntivitis infecciosa entonces compresas frías suero y lágrimas todo con el fin de aliviar los síntomas pero también se ha visto que esto puede ayudar a iluir el alergeno entonces por lo tanto pues va a ayudar con el cuadro y con las síntomas y también se puede usar vasoconstrictores tópicos digamos que tenemos las opciones de la anafasolina la tetrahidrosolina la oximetasolina y el tartrato de brimomnidina estos básicamente van a generar la vasoconstricción y se usa más que todo en casos de hiperemia conjuntival entonces esto es más como manejar los síntomas del paciente manejar la hiperemia y evitar que tenga un contacto con el alergeno también podemos usar antihistamínicos como opciones tenemos la leocabastina el maleato de feniramina y la celastina digamos que aquí van a antagonizar todo el tema de la permeabilidad vascular que ya estábamos viendo en la fisiopatología y la quimiotaxis de los linfocitos y osinófilos pues que están involucrados en todo el tema de la respuesta inmune estos se usan más que todo en las etapas tempranas de la enfermedad de los síntomas tenemos los estabilizadores de mastocitos estos van a inhibir la degranulación de los mastocitos y por lo tanto pues van a prevenir la liberación de histamina y de todos los otros mediadores inflamatorios que ya vimos que participan en el desarrollo de este tipo de patología esto es más que todo como profiláctico y tenemos los agentes duales que estos son los que se consideran como la herramienta para poder aliviar los síntomas son los mejores entonces tenemos la vepotastina la epinastina la celastina alcaftadina quenotifeno y la olopatidina entonces la olanzapina si está aprobada para todos los signos y síntomas que pues pueden estar en la hipersensibilidad ocular pero de nuevo pues el manejo es muy individualizado dependiendo del paciente de los síntomas que esté presentando y pues todo lo que ya estábamos mencionando también tenemos los aines tópicos digamos que estos normalmente se van a utilizar a corto plazo y se van a utilizar como complemento a un antihistamínico o un agente dual si están aprobados que se usen en caso de dolor pero pues durante poco tiempo y están contraindicados en caso de pacientes con asma y con pólipos nasales y ya tenemos los córticos esteroides tópicos digamos que aquí es súper importante tratar de buscar aquellas opciones que tengan bajo efecto sobre la presión intraocular como estas opciones tenemos la florometolona la rimexolona y el lotepretnol entonces es súper importante que en caso tal de ser necesario tratemos de utilizar alguna de estas opciones y aquí pues básicamente se busca la prevención de la síntesis de la prostaglandina y de los leucotreños y también puede reducir la permeabilidad de paredes vasculares que fue lo que ya estábamos mencionando en todo el tema de la fisiopatología y eso sería bueno muy bien a ver doctora Camila no se me vaya entonces si yo le digo a usted si usted es médico general y le va a llegar una cultivitis usted que la una cultivitis dice creación pulmeta etcétera etcétera hablamos de las infecciosas usted como le inicia pues principalmente se le tiene que dar el manejo no pues no farmacológico entonces que el adecuado el lavado que las compresas y no manejo si llega una persona miren me están ardiendo los ojos me rascan me pican tiene secreción ¿qué le vas a hacer? pues la verdad yo si pensaría en usar los agentes duales que vi que son como no 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 hablo de las infecciosas hablo de las infecciosas ah de las infecciosas sí ya le dije cuál era el manejo no sí o sea ya estábamos hablando que eran principalmente las ploroquinolonas pero que se tienen que acompañar no 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 te digo la primer nivel le vas a mandar o el triconjugado polimicina neomicina de esa metazona o toramicina si acá inicialmente si es una conutilitis muy suave triconjugado si ya ves que tiene mucha secreción toramicina si ya sigue o no se mejora o ya llega a un nivel el paciente que lleva días y no se mejora ahí sí pasas a la cipro ¿listo? aunque permita la cipro y si no la moxi y si no la última la gati pero en ese orden es que lo que yo quiero es que se lleven es un esquema porque a ustedes les van a llegar dentro de pronto tú eres la que está en décimo ¿cierto? a ti te va a llegar dentro de pronto la cultivitis la consulta entonces si la ves que no es muy severa mándale un triconjugado o mándale una tobramicina dexametasona tracidex bueno no importa los comerciales después los aprenden pero si ya llega muy severo y está viendo que está inflamándose la conemas hay sí una ciprofloxacina con dexametasona siempre acuérdense tiene que ir combinado ¿de acuerdo? listo obviamente no le va a mandar 10 gotas al día ¿no? puede ser una gota 3 o 4 dejes al día dependiendo de la severidad y no más de 10 días porque los esteroides le pueden dar glaucoma ese es el miedo y esa es la limitación que tienen las las ciertas especies de profesiones como decir los optómetras que manejan eso no pueden formular esteroides porque los esteroides llevan a glaucoma si se aplican mucho tiempo hay que estarlo vigilando si yo le mando un esteroide un antibiótico con un esteroide 4 o 5 días al día a los 10 días que esté mejor tengo que estarle tomando la presión ¿listo? bueno ahora en la alergia es lo mismo usted tiene que hacerse una idea de qué es lo que qué es lo que le va a hacer la alergia al cuadro clínico que hicieron la revisión que mostró tu compañera está muy buena ese cuadro clínico hay que hacer historia sin embargo ustedes a las alergias le hacen la historia y siempre es lo mismo nunca nadie sabe nada ni el papá ni la mamá ni el niño eso nadie sabe nada no le dio alergia ¿y por qué no? porque tengo perros flores matas la humedad la lluvia etcétera pero a la final nunca se define hacerle pruebas cuando los casos son muy severos y tienen compromiso pulmonar por ejemplo ahí sí le hacen pruebas cutáneas para determinar a qué es que hace alergia y demás ¿de acuerdo? pero en esencia ¿cómo se va a manejar? con los medios no farmacológicos ¿tú puedes echar para atrás eso? sí claro que era lo que ustedes están nombrando ahí que es eso exactamente eso lágrimas las lágrimas son súper importantes para lavar los alergios y lo otro es los lavados y la compleja el suero fisiológico hay que tener cuidado porque si se hacen muchos lavados con suero fisiológico pueden desepiterizar la córnea y resultan en una úlcera corneal o en una oración corneal ¿listo? bueno ya es esa la parte no farmacológica ahora en la fase aguda ¿qué le va a dar? ¿qué es lo que le molesta al paciente? eso sí toca hablar con el paciente si usted el paciente le está diciendo que le está rascando mucho es una cosa pero si le dice que es que le está doliendo el ojo es otra cosa dolor es diferente el paciente diciendo es que me duelen los ojos es diferente el paciente diciendo es que me rasca y me rasca si usted tiene dolor en el ojo lo mejor es el que torolaco que lo nombraste ahí ¿cierto? sí me parece que está adelante a ver a ver bueno el que torolaco el que torolaco ese viene siendo el que torolaco viene siendo un es un aimes ¿de acuerdo? eso eso es si hay dolor usted le va a hacer un esquema de una gota de que torolaco cada 12 horas en ambos ojos por 10 días puede ser y eso le mejora el dolor ¿listo? listo si lo que más le molesta al paciente es el prurito entonces puede iniciar con esteroides suaves flurometalona o loteprenol la flurometalona es mucho menos agresiva y menos generadora de glaucoma que la predisolona ¿de acuerdo? pero también puede llevar si se usa mucho tiempo y como alivia tan rápido las molestias los pacientes les gusta mucho eso y se aplican mucho hay que tener cuidado porque si no después lo cambia un loteprenol que es otro esteroide es un no esteroideo ¿listo? también loteprenol es uno más suave que no genera casi glaucoma y después ya tiene el manejo inicial de eso y después si pasa el manejo de la alergia como tal que realmente se usan son los los duales devuélvete un segundo por favor porque es que ustedes nombraron una cantidad de cosas que no existen aquí sube por favor que eso es lo importante para ustedes también no saber que no tienen por ejemplo la famosa usted dijo ahí no más arriba y más atrás la anafasolina la tetrahidrosolina y la oximetasolina esas tres son vasoconstructores puros eso eso lo usa el paciente trasnochado el paciente enguayabao que porque es que me tengo los ojos rojos y no quiero llegar a los ojos blancos perfecto ¿listo? pero eso para manejo crónico de una alergia no se usa bueno entre otras porque la mayoría de esos ya no existen solamente existe la oximetasolina la otra ya no existe ¿de acuerdo? no existe para los ojos el tartato de bromineína es un medicamento que se usa más como vasoconstrictor pero para efectos a nivel de glaucoma no para esto entonces se olviden lo también de ahí otro ovillo por ahí bueno no más esos son para quitar el ojito rojo inmediato es que me da pena ir a una reunión al trabajo con estos ojos rojos es esa gota pero eso es muy sintomático y hay que tener cuidado porque entre otras todos esos producen efecto de rebote es decir se empiezan a echar hoy mañana a los 10 días se echan y ya necesitan una gota más al día y otra más y otra va a llegar en el día donde se están echando 6, 7 veces al día porque ya el medicamento le hace sensibilidad y hace efecto de rebote listo sigue la otra ¿cuál era? ahora les iba a decir yo a ver cuál bueno usted ya sabe cuál es el manual y si hay dolor y si hay prurito ¿de acuerdo? los vasoconstrictores no se los recomiendo y después ya en adelante vas a usar lo que son los ya los los de los agentes duales la vepotastina esa no se consigue acá la epinastina se conseguía ya no le consigue la celastina tampoco se consigue aquí la alcaptadina el ketotifén y la lapatadina esas tres se consiguen entonces usted acostumbre se va a usar en un orden la básica sería la alopatadina la siguiente la alcaptadina y la tercera la de apostatina esas tres son las que se consiguen y las que va a usar obviamente una son cada 12 y otra un cada 8 ¿listo? únicamente ¿y cuánto se usa eso? cada dos meses perdón por dos meses cada 12 o cada 8 dependiendo de cuál de los tres escoja y por dos meses y a los dos meses le suspende pero la alergia sigue entonces le dice al mamá o al paciente dos meses y frena de echarse se deja sin medicamento y cuando reinicien los síntomas vuelve y se hace pero ya un ciclo de un mes y vuelve y para y así sucesivamente y el paciente se va a ir dando cuenta que en la medida que haga los manejos generales y se eche el esquema así como le estoy diciendo cada día es mayor el espacio en donde el paciente no tiene síntomas y no necesita gotas ¿listo? ese es el manejo de la alergia esencialmente pero tengan en cuenta cuáles son los que existen o los que no existen acá han retirado muchos hay muchos de los que han existido y los han retirado por motivos que sean de los laboratorios ¿listo? ¿ya tiene los esquemas entonces? ya ya más ¿listo pues? ¿ya acabaron cierto? sí eso sería todo bueno muy buena revisión lo felicito muy bien gracias ha sido un verdadero gusto un verdadero placer muchísimas gracias ¿alguna pregunta o algo? ninguna pregunta no señor al parecer no no me ha notado ninguna tampoco muchísimas gracias doctor por acompañarnos muchas gracias niñas como dijo el doctor les quedó espectacular y espero que tengan una muy buena noche gracias que estén muy bien gracias gracias